cosas y la gente lo que quiere hoy es la transparencia hola necesito que me entregues el documento es verdad y nos ahorramos en hola qué tal muy buenas qué placer estar aquí un gustazo como todos los otros ponentes que han salido y todos se agradecen y que bien qué bonito no no directos al grano eso es la jugada